Continuamos en El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. La tarde con 42 minutos, ya establecimos vía telefónica contacto con la diputada electa, por cierto, por el principio de representación proporcional de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, Cintia López Castro, a quien saludamos con mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras, diputada? Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Bien, pues, ¿cómo va todo lo del constituyente? ¿Qué avances han tenido? ¿Cómo va la cosa? Bueno, pues, del constituyente, si no hubiera sido por la filtración, no podríamos estar empezando a leer, no hay una coordinación aún, no hay un reglamento. Bueno, es evidente que se esperarán hasta el 15 de septiembre para la entrega oficial del proyecto por parte del jefe de gobierno y, bueno, es preocupante que estando ya a siete días de tomar protesta, bueno, pues, no tenemos claridad sobre cómo van a estar conformadas las comisiones, cuál va a ser el reglamento, si se está trabajando, si se está haciendo de un solo partido, pero si no, ¿cómo se van a conformar los grupos parlamentarios? Estamos a siete días y no tenemos claridad. De mi parte, creo que a la mayoría de los constituyentes nos sirvió, la filtración fue útil en el sentido de que, por lo menos, estamos empezando a leer el que trata el proyecto, aunque no es la postura oficial, aunque el jefe de gobierno dijo que no era la versión final, bueno, pues, en mi caso, sí estoy aprovechando para dar una buena lectura al documento. Así que no solamente los ciudadanos, sino también los que ya forman parte o van a formar parte del constituyente, pues, todo muy hermético. Esperamos, dicen que, dicen por allá que no hay que pensar mal, pero de repente como que se presta un poquito, ¿no? ¿No cree, diputada? Sí, me sorprende la poca organización de esta asamblea constituyente. Normalmente, ahora que soy diputada local, normalmente un mes antes de que uno dé inicio a su trabajo legislativo, pues, uno tiene claridad en qué comisión quiere estar, qué agenda legislativa va a tener. Normalmente hay una plenaria previa a los trabajos legislativos, donde, pues, se planea qué es lo que se va a hacer. Y ahorita, repito, faltan siete días y no hay una coordinación para los trabajos. Correcto. Bueno, pues, ya usted nos está mencionando cómo andan las cosas por allá, diputada local. Por cierto, presidenta de la Comisión de Educación en la Asamblea Legislativa, y uno de los motivos para establecer contacto con usted, diputada, es para que nos platique acerca de este foro, Voces por la Educación. El día de ayer tuvimos el foro Voces por la Educación en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Contamos con la presencia del subsecretario Salvador Jara, de la Secretaría de Educación Pública. Estuvo también el secretario de Educación de la Ciudad de México, que es la primera vez que viene a la Asamblea, ya que acaba de tomar protesto de secretario, cuestión que me da gusto. Yo, contamos con la presencia del presidente de la Asamblea, Leónel Luna, y te quiero compartir que fue histórico, porque es la primera vez que rectores de universidades privadas vienen a nuestro recinto. Eso es bueno, ¿no? Muy bueno. Se está abriendo la puerta a las autoridades educativas. La Asamblea es una casa del pueblo, de los representantes, y bueno, pues, es la primera vez que vienen los rectores. Entonces, se organizó la FIMPES. La FIMPES tiene aproximadamente 105 universidades privadas afiliadas, y la mayoría de ellas en la Ciudad de México, y tienen en promedio casi medio millón de estudiantes en todo el país. Entonces, me da mucho gusto que rectores se sientan en casa en la Asamblea. ¿A qué vinieron? Pues, quisimos poder platicar de los grandes retos de la educación superior en la Ciudad de México. Se hizo un... se presentó un diagnóstico por parte de la Secretaría de Educación Pública, donde se habló mucho, por ejemplo, del reto que es la vinculación de la oferta educativa, las carreras que están ofreciendo las universidades con la demanda laboral de la Ciudad de México. Es decir, se están haciendo estudios para saber exactamente qué es lo que requiere la ciudad, qué perfil de egresado, qué carreras son las que se necesitan para que nuestros jóvenes puedan estudiar una carrera, que el día de mañana tengan un empleo. Se habló sobre la importancia de poder apoyar a los jóvenes a que puedan tener un oficio profesionalizado, que si un joven estudia carpintería, si un joven estudia algún tipo de oficio, se le pueda certificar, porque hoy no se certifica. Y, por supuesto, la importancia de implementar la educación dual en la Ciudad de México, que es este modelo alemán que habla sobre cómo es necesario que mientras los jóvenes estudien puedan trabajar para que si llegan a concluir sus estudios, pues tengan la experiencia para que los contraten en los trabajos. Se habló también de la gran decepción de jóvenes en educación media superior. Y, bueno, platicaban especialistas del tema que la razón por la que un joven se sale de la escuela y no termina el bachillerato es principalmente por razones emocionales. Es decir, el joven no encuentra una razón para poder seguir estudiando. A mí me parece gravísimo, porque el principal problema no es necesidad económica. El principal problema, sí hay una crisis de embarazo adolescente, pero no es nuestra principal causa. La principal causa es cómo le hacemos para que nuestros jóvenes se motiven y sepan que están estudiando por una razón y que crean en un futuro. Y eso es fundamental. Se habló también, vino el rector de la Universidad del Valle de México y hablaba de la importancia de incrementar la calidad en las pruebas estandarizadas de evaluación. Oye, pues suena lo que comentaste, que los jóvenes pierden la motivación para seguir estudiando. Suena muy triste, desgraciadamente suena muy triste. Es algo que no nos pasaría por la mente a los que estamos en el mundo laboral, los que ya somos adultos. Pues que algún joven suena… a mí me deprime la idea de pensar en que un joven diga pues para qué estudio, no tiene caso, no veo que mejore la situación en mi casa, en el país. Pues qué bueno que están impulsando todo eso a través de estos foros. Y obviamente, creo que otro de los temas muy importantes que platicaron, diputada, fue acerca de la necesidad de más becas para que los jóvenes que no tienen la capacidad económica puedan seguir con sus estudios. También muy importante, diputada. Correcto. Fue hablar de la importancia de que podamos apoyar a los jóvenes de manera económica para que puedan continuar. Y bueno, en la Ciudad de México es ese tipo de problemas los que tenemos que resolver. No es un problema de cobertura. Nosotros contamos con un 91% de cobertura. Pero además, vimos una tendencia que es importante. Solamente la cobertura escolarizada es del 66%. Es decir, hay un 44% que hoy está estudiando una licenciatura en línea. Entonces, también tenemos que fortalecer las herramientas digitales para que los jóvenes puedan terminar su carrera. Porque, ¿qué quiere decir? Que 44 de cada 100 hacen una licenciatura en línea. Y eso es un dato revelador porque México ha aumentado esos números en los últimos años. ¿Qué otro reto vimos? México solo invierte el 0.5% del PIB nacional a la investigación. Ni siquiera llegamos al 1%. Creo que son datos duros para que las autoridades educativas se pongan las pilas y demos mayores resultados para la educación. Excelente, excelente. Otra de las cosas, ¿qué tal va la construcción de escuelas? ¿Hay proyectos de alguna escuela, diputada? Sí, se anunció ayer, el día de mañana tendremos un anuncio importante por parte de la Comisión de Educación de la Asamblea Legislativa. Y bueno, pues ayer se anunció, se adelantó que se está abriendo, se aprobó un fondo para mantenimiento de escuelas y se va a construir una escuela agropecuaria en la zona de Milpalta. Entonces, quiere decir que todos esos productores de nopal, pues no nada más lo van a hacer de manera pragmática, sino que a través de alguna licenciatura o alguna ingeniería van a poder potencializar esas habilidades que tienen y sobre todo la naturaleza que tienen ahí en Milpalta. Y la idea es regionalizar la Ciudad de México para saber qué carreras en qué delegaciones son útiles. Ah, no, pues padrísimo, padrísimo este foro por la educación. Obviamente, diputada, ahora que sea el constituyente, pues no deben dejar pasar lo social, lo económico, los agentes que involucran la educación, la vinculación en el trabajo. Todo esto, obviamente, enfocado a la educación, pues es una de las cosas que yo creo que los jóvenes y obviamente la ciudadanía en general, los capitalinos, no queremos que se les vaya a olvidar en la Carta Magna. Nosotros que tenemos que garantizar derechos judicializables. ¿Qué quiere decir? Que si a mí me aparece en la Constitución derecho a la vivienda y yo no tengo vivienda, yo me puedo ir a quejar. Los ciudadanos necesitamos derechos que no nada más estén en papel. Necesitamos derechos que, ¿a dónde me quejo si no me cumplen? Un derecho que no me autoriza ir con una autoridad para exigir su cumplimiento, pues parece una proclama en el desierto. Entonces, el gran reto en la Constitución va a ser garantizar derechos, no en papel, sino que realmente le podamos servir al ciudadano, que podamos fijar las competencias, que podamos simplificar los trámites y que no usemos el derecho para disfrazar mentiras, porque de nada sirve que en la Constitución hable sobre el derecho a la movilidad cuando un gran porcentaje de capitalinos, un gran porcentaje de capitalinos no le batallan con el transporte. ¿Cómo podemos hablar del derecho a la educación si tenemos de repente comunidades donde las escuelas le quedan a bastante tiempo o ya son muchos alumnos? Necesitamos una Constitución que verdaderamente pueda servir a los ciudadanos, necesitamos normas jurídicas que den cumplimiento, si no, pues estamos mintiendo a la gente. Pues deseamos que haya resultados, que este foro Voces por la Educación se trataron muchos temas muy importantes, diputada, y obviamente esperamos los capitalinos, sobre todo en este caso los estudiantes, los jóvenes, nuestra fuerza, pues que esto se plasme y que haya esa garantía a la educación. ¿Usted gusta agregar algo más en esta charla que amablemente nos ha brindado? Estaremos compartiéndoles unas memorias para que las podamos distribuir sobre todos los planteamientos que se hicieron el día de ayer. Fue un ejercicio muy interesante porque fueron distintas voces, distintos autores, diversas autoridades educativas, sin partido político ni color ni tendencia, lo único que nos une es la educación. Y estoy muy orgullosa de pertenecer a esta legislatura que está trabajando bien, que está bien coordinada y que queremos dar resultados a los capitalinos. Por eso estamos aquí y pues muchas gracias por este espacio que es la única manera de difundir, de convencer a nuestros jóvenes que la educación es esa herramienta que les va a permitir salir adelante, que la diferencia abismal entre que un joven salga adelante y no depende de su grado académico, de su ambiente laboral, de que tenga seguridad, de que tenga esas habilidades socioemocionales para trabajar. Y pues en eso estamos trabajando desde la Comisión de Educación. Me parece extraordinario. Diputada, ¿dónde podemos ver algunos de los resultados de este foro? No sé si tienen algún Twitter o por supuesto alguna página donde usted nos puede compartir también su Twitter personal. Yo estoy a la orden en el Twitter, arroba Cintia, con Y y TH. Y, TH, ajá, Cintia. Y, C, Y, N, TH y latina. Cintia López, C de Casa, número uno, el Twitter. Y estaremos montando a partir de lunes en la página de la Asamblea Legislativa y algunas conclusiones del foro para que toda la gente pueda, con un clic, poder saber de esas conclusiones. Y si tienen alguna duda, inmediatamente me pueden escribir. Mi correo es cintiadiputada, arroba gmail.com y personalmente reviso los correos porque me interesa que todo el mundo esté enterado y que si tienen dudas se las contestamos. Muy bien, cintiadiputada, arroba gmail.com Correcto. Correcto. Recuerde, Cintia, con Y y TH. Pues muchas gracias, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros estos minutos. Y aquí en el punto crítico seguimos a sus órdenes, le mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias, un abrazo a todos los radioescuchas. Oye, qué interesante, qué importante estar comunicando esto aquí a través del punto crítico, este foro Voces por la Educación. Platicamos con la diputada local por el principio de representación proporcional del PRI en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, que ya solo faltan siete días, como escuchó usted, y la presidenta actual de la Comisión de Educación en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Hoy tenemos el punto crítico en la portada.